El acta de la sesión 92 se declara aprobada. El acta de la sesión 93 se encuentra a disposición de las señoras y los señores miembros de esta comisión. Se ofrece la palabra el señor secretario para que lea la cuenta. Gracias, presidente. Buenos días. Se ha recibido una nota de la jefa del Comité Social Cristiano Independiente, por la cual informa que el diputado Roberto Arroyo será reemplazado en esta sesión por el diputado Johannes Kaiser. A lo mejor no sería bueno que le dijera a la... No, que será reemplazado durante la tramitación de este proyecto. Y se ha recibido también una nota de la bancada de Renovación Nacional por la que informa que la diputada Camila Flores será reemplazada por el diputado Juan Carlos Beltrán en esta sesión. Esto es la cuenta, presidente. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Muy bien. Entonces, ¿dónde nos quedamos? En el artículo 9, ¿no? Bueno, ayer quedó pendiente la discusión de los artículos 9 y 9 bis respecto de los cuales se iban a formular propuestas. Las diputadas y los diputados tienen en su puesto las propuestas que han ingresado. Son dos alternativas. Hay una versión 1 y una versión 2, que son las mismas que están en ese comparado que viene. Y que establecen una regulación acerca del nombramiento y remoción y sensación en el cargo del director de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil. Si gusta, presidente, les podemos dar lectura a la espera de que lleguen más integrantes. A la espera de que lleguen más integrantes. Démosle lectura. Los asesores presentes, por favor, asiento, David. Los asesores presentes les pediría que llamaran a su parlamentario. Bien. Vámonos. La primera propuesta señala lo siguiente. Artículo 9. La dirección superior de la agencia corresponderá a un director que será designado por el presidente de la República. Sin perjuicio de las causales de cesación en el cargo dispuestas en el artículo 10. El director podrá ser removido por la Corte Suprema a requerimiento de la Cámara de Diputados mediante acuerdo adoptado por simple mayoría o a petición de 10 diputados por mal comportamiento o incumplimiento grave de sus deberes legales. La Corte Suprema conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. La solicitud de remoción señalará con claridad y precisión los hechos que configuren la causal invocada y a ella se acompañarán o se ofrecerán, si fuera el caso, los medios de prueba en que se fundare. Si la solicitud de remoción no cumplir estos requisitos, el pleno convocado al efecto la declarará inadmisible en cuenta sin más trámite. Admitida a tramitación la solicitud, el presidente de la Corte Suprema dará traslado de ella al director inculpado, el que deberá ser evacuado dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, que le será remitido junto con sus antecedentes por la vía que se estimare más expedita. Evacuado el traslado o transcurrido el plazo previsto en el inciso precedente, el presidente de la Corte citará a una audiencia en que se recibirá la prueba que se hubiera ofrecido y designará el ministro ante el cual deberá rendirse. Efectuadas las diligencias o vencidos los plazos sin que se hubieran evacuado, ordenará traer los autos en relación ante el pleno de la Corte Suprema, especialmente convocado al efecto. La Corte Suprema sólo podrá decretar medidas para mejor resolver una vez terminada la vista de la causa. Cualquiera de las partes podrá comparecer ante la Corte Suprema hasta antes de la vista de la causa. Esa es la primera versión de la propuesta, presidente. Esa es la versión Celedón. Y hay... Podríamos decir, ¿no? Ambas. Sí. Ambas, presidente. Ambas. Celedón. Ah, mire. Porque la segunda propuesta es idéntica a la primera, con la única salvedad de que le agrega un inciso segundo, que señala lo siguiente. Previo a la designación del director, el ministro encargado del Gobierno Interior deberá comparecer ante la Comisión de la Cámara de Diputados, encargada del control de inteligencia, a una sesión secreta en la que los diputados podrán requerir información referida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10bis, de quien fuera a ocupar dicho cargo, y respecto de la existencia de eventuales conflictos de interés que pudieran afectar. Esa es la segunda propuesta, presidente. Y lo que hace es añadir la participación de la Comisión de Control de Inteligencia. Tú lo tienes ahí en un papel parecido a este. No, no, presidente. La tiene en esta versión. Ah, en esta versión, perdón. Está en el... Sí. Son dos propuestas de artículo 9. Son las dos versiones. Se abre el debate sobre este punto. ¿Sí? Diputado Lee, diputado Kaiser. Y diputado Johnet. Esto lo podríamos manejar con los ojos cerrados. Presidente, solamente para expresar una sensación respecto a la introducción de otro poder del Estado, ahora Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, participando de algo que simplemente tiene un propósito político y en cual es, a lo mejor, las causales de nombramiento, que puede ser de confianza legítima, ¿no es cierto? Y de remoción, que puede ser de algún mal funcionamiento, de cumplimiento de propósitos políticos, de Estado, obviamente en relación a la inteligencia. Pero se introduce aquí a la Corte Suprema, y yo quisiera que se me explicase, digamos, cuál es el propósito de eso. No hay problema. Yo, incluso, es más, yo puedo aportar. Este mecanismo es de remoción, no es de elección, primero. En segundo lugar, es de uso común para ciertas autoridades de la República, como, por ejemplo, los miembros del INDH, a quienes nosotros concurrimos desde la oposición a la Corte, y ahí está el mecanismo, digamos, para su destitución, hace menos de un mes y medio. Se contempla ya, y es algo que se conversó ayer, que dice relación con la despolitización de la remoción, en términos que un tercero independiente, como es la Corte Suprema, es quien finalmente ve si existen o no existen antecedentes reales, digamos, para proceder a... Y no una acusación constitucional en circunstancias que todos sabemos que esta es una acusación más bien política que jurídica. Y es por eso que eso es lo que discutimos. Yo creo que lamentablemente usted ya había... ¿Astuvo? Estuvo reciente escuchando la intervención del asesor. Escuché la intervención del asesor y por eso me sigue... Sigo quedando con la sensación, a pesar de su explicación, presidente, porque estamos hablando de una autoridad que tuvo una finalidad respecto a la inteligencia, que es política. Tanto así, que se nombra por confianza al presidente de la República, que entiendo que hay causales de destitución. Sin embargo, me hace ruido, no alcanzo a comprender el por qué se introduce un tercer elemento, el Poder Judicial, a analizar una causal que puede ser política. Y por último, además, o sea, lo voy a preguntar de otra forma, presidente. ¿Cuáles son las causales judiciales para la destitución? Que es lo que podríamos aceptar para que incorporara al Poder de Justicia. Acá las causales son políticas, entonces usted le va a pasar al Poder de Justicia que analice causales políticas. Todavía no alcanzo a digerir eso. Le voy a leer el artículo 89 de la Constitución de la República. El fiscal nacional y los fiscales regionales solo podrán ser removidos por la Corte Suprema, requerimiento del presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de 10 de sus miembros por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiestas en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá el asunto en pleno, especialmente convocado al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. La remoción de los fiscales regionales también podrán ser solicitadas por el fiscal nacional. Ese es el artículo 89 de la Constitución. O sea, es algo que no nos estamos inventando, que tampoco el fiscal nacional, el gatillante, es el que determina el Congreso en alguna de sus dos cámaras, sino que determina un tercero. Y es lo que nosotros estamos viendo para poder salvar la situación de no ser acusado constitucionalmente por la Cámara de Diputados y que pasa al Senado a ser juzgado. El diputado Kaiser y el diputado Johnet y el diputado de Rementería. Gracias, señor Presidente. Yo tengo la siguiente dificultad cuando mandamos este caso a la Corte Suprema, porque tú para presentar un caso ante una corte, tú tienes que tener antecedentes, tienes que tener antecedentes legales, ¿de acuerdo? Uno de los elementos esenciales del sistema es que es secreto. Entonces, conseguir antecedentes legales que permitan fundamentar una acusación contra el director del servicio secreto en esta práctica, o sea, en esta materia, es como un poco, es descabellado. O sea, es muy complejo que efectivamente alguien pueda levantar una acusación en ese punto. Ahora, ¿por qué la ventaja de la acusación constitucional, que por lo demás, como mencionábamos anteriormente, se aplica a generales y almirantes? Porque efectivamente no es una acción judicial. Y como no es una acción judicial, porque la presentación en silla de todas maneras es política, es una acción política, es una falta, una pérdida de confianza por parte de los representantes populares, es decir, Congreso, en la gestión de una persona que tiene mando sobre una institución. Es por eso que se crea la acusación constitucional. En Chile va aparejada, por razones históricas, va aparejada de una inhabilidad. Pero eso no era el caso anteriormente. De hecho, como se piensa originalmente, es un voto de desconfianza. No sé si lo quiero decir. Ahora, ¿por qué en el caso de la ANI creo yo que es fundamental que tengamos una acusación constitucional y no una presentación a la Corte? Uno por el lado práctico. Otro, porque efectivamente si el órgano de inteligencia empieza a ser utilizado con una intencionalidad política y eso empieza a notarse y empiezan a sumarse los casos, no puede ser que el Congreso no tenga la posibilidad de remover a ese nombramiento. Y si lo vamos a dejar solamente a la Corte Suprema, tampoco nos equivoquemos, porque el director de inteligencia, estas audiencias de la Corte no van a ser públicas, también son secretas. El director de inteligencia va a tener mucha información sobre cada uno de los miembros del tribunal y no solamente del tribunal. Es decir, podemos terminar con un sistema que sea un loop cerrado. Pero es que aquí hace referencia al diester, entonces discutamos el diester porque estamos presumiendo que no hay causales. Y hay causales. ¿Me entiendes? Y te las puedo leer. En la página 71 del comparado está el diester. Dice, el director o subdirector cesará en el cargo por las siguientes causales. A, expiración por el solo ministerio de la ley del plazo por el cual fue designado. B, presentación de renuncia voluntaria. C, incapacidad física o psíquica para el desempeño del cargo. El ministro encargado del gobierno exterior deberá declarar mediante resolución fundada la concurrencia de esa causal. De ahí podemos ver si el ministro, el presidente, es un... haber sido condenado por crimen o simple delito por sentencia firme o ejecutariedad. Incumplimiento grave de sus funciones y deberes. Serán incumplimientos graves, entre otros, la contravención del deber de guardar secreto, el abuso o exceso en el ejercicio de las atribuciones de facultad que otorga esta ley y la infracción grave del principio de prioridad administrativa. El director o subdirector respecto del cual se verifique alguna de las causales contenidas en los literales A, B, C y D cesará automáticamente en su cargo. El director o subdirector que incurra en alguna de las situaciones descritas en la letra E, vale decir, incumplimiento grave de sus funciones y deberes. Serán incumplimientos graves, entre otros, la contravenencia del deber de guardar secreto, el abuso, exceso en el ejercicio de las atribuciones o facultades. De este artículo serán destituidos por el presidente de la República a requerimiento del ministerio a cargo del gobierno interior. Del ministro, ministerio a cargo del gobierno interior. El director o subdirector no podrá ser candidato a cargo de elección popular mientras quiera sus funciones y hasta dos años después del cese de sus funciones. Yo tenía la palabra para comentarle lo siguiente. A ver, un segundo. El punto es que el notable incumplimiento de funciones, etcétera, etcétera, tiene que ser fiscalizado por alguien. Entonces, ¿va a ser la Contraloría? La Contraloría no tiene el mismo acceso a este órgano que estamos creando como lo tiene a otros órganos de la administración del Estado. Estamos creando incluso un estatuto especial para este órgano. Entonces, ¿no va a ser la Contraloría? ¿Quién va a ser? ¿La Fiscalía? ¿A denuncia de quién? Porque eso también es un tema. Nosotros no tenemos considerado necesariamente que la Fiscalía haga este trabajo. Entonces, ¿quién lo va a determinar? ¿Lo va a determinar el ministro del Interior? ¿O el ministro del Gobierno Interior o ministra? ¿En el texto de desarrollo de aquí lo podemos determinar incluso 10 diputados? Sí, pues son 10 diputados para presentarlo ante la Corte Suprema. Pero bueno, la Corte Suprema... Y los 10 diputados tienen que tener antecedentes. Los 10 diputados no tienen facultad de fiscalización, señor presidente. Bueno, está bien. La palabra como iba, porque usted ya se la di, sobre el punto. Sí, es que estamos sobre todo sobre el punto. Ok. Presidente, usted dio una larga lista de causales y estamos todos con testes de que hay una lista de causales. Ahora, el texto acá dice, sin perjuicio de las causales de cesación del cargo que usted nombró, 10 diputados podrán hacer el requerimiento a la Corte Suprema. Entonces, si se trata de despolitizar, acá le estamos dando un grupo más reducido de diputados la facultad de un nuevo proceso que en realidad tampoco sabemos cómo va a terminar, salvo que usted crea que la Corte Suprema no toma decisiones politizadas. Y yo tengo mis dudas. Bueno, pero yo en mi condición de presidente de la comisión no puedo poner en duda, digamos, la imparcialidad de un poder adquino a este. Señor presidente, en verdad creemos que la discusión no es baladí, es compleja, tiene muchos bemoles, pero creemos que tiene que asentarse sobre ciertas lógicas y principios. Ok. Y el primer principio es que la designación es facultad del presidente de la República. En el punto específico que están discutiendo ahora respecto de una acusación con 10 diputados, etc., sí, y compartimos ese criterio, el afán es evitar la politización y mantener dentro de un carril estrictamente funcional en torno a la tarea asignada al director de la ANI, entregar tan solo a 10 diputados de 155 la facultad de generar un hecho político, por ejemplo, con llevar a tan solo poner en duda, sin que sea necesario que prospere la acción que se intenta en contra del director de la ANI, nos parece que efectivamente va en contra del propósito que todos compartimos respecto de la no politización de esta situación. La ANI y su director tienen que estar por sobre las zozobras o los problemas políticos contingentes que en todos los gobiernos se van a producir. De eso no cabe ninguna duda. Y es más, en algunos pueden ser muy crispados, en otros menos crispados, y sería realmente lamentable que en atención a ese tipo de motivaciones que no se pueden descartar porque la contingencia a veces torna difícil la discusión, 10 diputados logren juntarse para generar un hecho político mayor en un tema crucial. Yo podría estar de acuerdo con usted, pero es lo mismo que señala, digamos, en el inciso 89 de la Constitución para sacar al fiscal nacional con una acusación de 10 diputados. O sea, ese argumento... Perdón. Pero está bien, estamos en la parte de la discusión y es legítima. ¿Sí? Señor Presidente, solo para responder lo que usted está diciendo, y es que la diferencia creo estriba en que en lo que llevamos de discusión y que hemos estado y que por lo menos he podido presenciar, si hay un consenso es que a esta institución, a este sistema de inteligencia policial lo tenemos que tratar de sustraer lo máximo posible, porque tampoco está en un satélite ajeno al mundo, digamos, lo máximo posible de la contingencia política. Y usted mismo aquí se ha dicho anteriormente, se ha dicho, no usted, perdón, las acusaciones constitucionales se han tornado a un carácter distinto al netamente jurídico. No hay razones para presumir que eso no le pueda pasar al director de la agencia de inteligencia. Es cierto que hay otras autoridades que están sujetas a ese escrutinio, pero son autoridades que operan sobre base de hechos conocidos. En este caso estamos hablando de una institución que se define por la reserva y el secreto, y eso es muy complicado. Diputado Yoner, diputado de Herrementería, y después... Bueno, yo creo que, a ver, en general, como usted lo ha señalado, ayer se planteó el tema de la acusación constitucional y para justamente salvar este punto, estamos buscando un camino intermedio, lo perfecto enemigo de lo bueno, etc. Lo primero es que nos pongamos en el escenario y siempre poner mantos de duda en esto. Yo creo que no está bien. Aquí generalmente se emiten conceptos y se empiezan a hacer ecuaciones como lo que va a pasar en el futuro, etc. Yo creo que... Y por eso no estoy muy de acuerdo en algunas cuestiones que aquí se han planteado. Lo concreto es que aquí nosotros ayer nos dimos a la tarea de buscar una alternativa. Naturalmente, este va a ser una persona que depende del presidente de la República, y por tanto depende... Su confianza depende. Pero, si todos los cargos de alta dirección pública que dependen del presidente de la República, los pusiéramos nosotros así permanentemente en duda y el Congreso tendría... Entonces tendríamos un sistema parlamentario, colegilaríamos y estaríamos hablando de otra cosa. Pero, aquí estamos hablando del director de la ANI, porque hay otros directores de inteligencia, incluidos de las Fuerzas Armadas u otros, que tienen tanto más información y nadie los pone en duda. Es imposible ponerlos en duda. Entonces yo creo que... Yo me quedo con la propuesta, en el entendido, la propuesta uno, del entendido de lo que dijimos ayer. Que tenemos que buscar un camino intermedio entre lo que se estaba proponiendo originalmente y, digamos, una designación exclusiva, única, al presidente de la República y la remoción. Que si usted quiere, ese sería por lo menos el camino que yo tomaría. Yo lo señalé ayer. Este es una persona que depende del presidente de la República y si le va bien, le va bien al presidente de la República. Pero si le va mal el presidente de la República es el que en definitiva tiene que decidir sacarlo. Y tener siempre esa atribución. Pero no obstante eso, yo, como le acabo de señalar, más allá de comas, menos comas más, yo creo que me quedo con la propuesta número uno, en el entendido que ayer estábamos en un zapato chino y hoy día por lo menos un poquito más grande. Ok. Diputado de Rementería, diputado Cáceres y diputado Sánchez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo creo que esta norma nos entrega una solución a este tema. Porque cuando teníamos el diéster, teníamos las causales, pero no sabíamos muy bien quién las resolvía. Porque además era contradictorio de sí, porque el presidente podía removerlo prácticamente libremente, pero a la vez había una serie de causales que él mismo calificaba, me parecía que era. Entonces aquí se da una salida. En el fondo, cuando dicen que esto, cuando, si bien eso no se da en la práctica, la Cámara de Diputados junto al Senado hacen un procedimiento que es judicial, que es inquisitivo contra las acusiones constitucionales. El Senado sirve de jurado, tiene que tener fundamentos legales, más allá de que eso ocurra o no ocurra en la realidad. No tiene mucha diferencia. Pero acá se otorga por la importancia del cargo que se le da la posibilidad a los diputados de calificar la conducta dentro de estas causales para hacer una acusación, pero esta definición como jurado no la hace el Senado, sino que la hace otro órgano que es la Corte Suprema. Y define que son las causales del diéster y, en cierta forma, las alarga por el concepto de mal comportamiento, que puede ser un concepto que es calificado, que ahí vamos a ver cómo lo va a calificar la Corte finalmente y cómo la califican los propios diputados, o incumplimiento grave de sus deberes legales que es lo fijado en las leyes. Y yo creo que acá tenemos una situación donde se le otorga participación a un poder político, que es la Cámara de Diputados, en sus labores fiscalizadoras, siendo que, como bien decía el diputado Kaiser, pues se termina. Nosotros tenemos una labor fiscalizadora limitada en este caso, más allá de las atribuciones que tiene la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado. Pero se le otorga esa posibilidad de poder buscar que la Corte Suprema lo revise. Y en este caso, si bien se homologa lo de un poder autónomo, como la Fiscalía Nacional, el Fiscal Nacional, que tampoco ha sido manoseado, tampoco es que se haya presentado tantas veces una acusación, creo que hasta ahora solo una vez se ha presentado una acusación contra un Fiscal Nacional. Y creo que se otorga eso. Y yo entiendo las salvedades que hace por su intermedio el diputado Kaiser de la dificultad de prueba, de todo esto, hacerle la calificación, pero eso lo vamos a tener igual, si esto lo califica como jurado del Senado o la Corte Suprema, esa dificultad se va a mantener. Pero yo prefiero que esa dificultad la tenga alguien que sí tiene acceso a hacer una tutela de garantías, digamos, para ver que esto se cumpla. Y la calificación, yo no quiero santificar a la Corte Suprema, pero digamos, en términos generales, el órgano que, digamos, que tiene el cierto nivel de autonomía tiene la potestad legal para acceder a una serie de documentación privada y calificar si esto viola los derechos de terceros o la seguridad nacional o una serie de cosas. Yo creo que ellos podrían tener mucho más, por las propias normas que decía que se hiciera. Y si no, si lo vamos por el Senado, obviamente se va a reducir la instancia en que pueda calificar la acusación, porque obviamente lo del Senado va a ser más acotado, va a ser más público, más personas participando. Entonces creo que esto nos da una salida. Sin perjuicio a aquello de canalizar, yo tampoco me niego totalmente a que pueda verlo como una acusación constitucional normal, pero creo que esta norma es mucho más propicia para los fines que tenemos que en el fondo ampliar la responsabilidad, no solo a la decisión del presidente que califica los hechos. Muchas gracias. ¿Es que la Corte Suprema pudiese nombrar un fiscal, por ejemplo, ante una denuncia? No, pero es que tendría que entrar a investigar, no solamente resolver sobre la denuncia presentada. ¿Para investigarla? Es que designa el ministro aquí. Gracias, presidente. Presidente, no entiendo cuál es la idea de poder seguir trancando esta discusión acá. Pensar de que el Senado va a ser la solución, creo que es la línea equivocada. El Senado ha demostrado que se ha equivocado varias veces. Voy a decir cargos, voy a decir cargos sin decir nombres para no herir susceptibilidades. Defensorías de la niñez, Contraloría, y podríamos tener una lista gigantesca y larga, lata, respecto a los errores que ha cometido el Senado respecto a nombramientos que dicen, no, mire, si no hay un problema. Y hemos terminado todos después tirándonos la pelota de quién fue el culpable, quién nos nombró. Eso es lo primero. Segundo, hablar de que la Corte Suprema está intervenida, que no hay imparcialidad. Creo que en vez de conversar y hablar de cómo mejoramos el sistema, no pasar por lo que ya nos entrega la orgánica, creo que es totalmente equivocado. O sea, acá estamos utilizando un sistema, se está proponiendo una norma que se utiliza en otras instancias. Lo que podríamos discutir tal vez es la cantidad de diputados. Quizás no sean 10, quizás sean 20, sean 30. Yo creo que esa es la discusión. Pero cerrarse a que los tribunales, que la Corte Suprema sea la que tenga que revisar, mejor cerremos por fuera. Estamos hablando como si Chile fuera a Venezuela. Si nosotros tenemos acá un problema con la Corte Suprema o con la elección o el nombramiento de los jueces, bueno, avancemos en una reforma para cambiar eso. Pero no vamos a cambiar el sistema de inteligencia para finalmente... Es que lo que pasa es lo que pasa, diputado Kaiser. Déjeme terminar de hablar y por favor le pido de que no haga comentarios al aire porque a uno se desconcentra y provoca que finalmente esta discusión se termine desarmando. Entonces yo acá lo que busco, y en esto creo que sea una elección exclusiva del presidente y que pueda ser acusado por estos 10 o 20 o 30 parlamentarios, permite que si el presidente se equivoca y el presidente, la persona que él decidió confiar en la inteligencia, se equivoca, lo podamos acusar constitucionalmente y tenga que renunciar. Cuando usted quiere un... En tema de inteligencia creo que no deben haber cortafuegos en este nivel. Acá es... Si el presidente es aquel que recibe la inteligencia y aquel que estaba llamado a hacer bien la pega, no la hace, el presidente es el culpable. Por lo tanto, el cortafuego acá es uno solo, el presidente. Porque si uno empieza a buscar cortafuegos entre medio a este nivel de inteligencia, bueno, ¿a quién le llegó los informes? Fue solamente aquel que este órgano intermedio, la ANIC, solamente quedó ahí, no se lo entregó el presidente en ningún momento. Vamos a ser capaces de sacar a la ANIC, pero no a aquel que fue el receptor. Creo que este es el mecanismo, no me voy a mover de eso, presidente, yo creo que lo tenemos que poner en votación y buscar tal vez después mejor en la mixta, pero esto es. Porque todo lo otro que se ha hablado finalmente termina desembocando en que mejor no tengamos Estado. Gracias, diputado. Diputado Sánchez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, obviamente... A ver... Este es un tema que no solo es complejo, sino que también yo creo que admite opiniones bien válidas en nuestro esquema institucional tiene diseños, en el fondo, que se adecúan a cada una de las opciones de quien disputa. O sea, tenemos autoridades que son de designación de la voluntad exclusiva del Ejecutivo, y tenemos otras autoridades, diversas, que su nombramiento pasa por un procedimiento, llamémosle, de múltiples etapas, donde interviene también el Legislativo y donde también hay mecanismos de remoción de esto. Yo, en este caso, creo que no es mala idea que haya tanto un mecanismo en el fondo de segunda aprobación por parte del Poder Legislativo, o sea, el Senado, en el fondo, sería lo más tradicional o adecuado a lo que ocurre tradicionalmente en nuestro país. Y también que haya un mecanismo de remoción porque, a ver, la relevancia de, en este caso estamos hablando del director de la Agencia Nacional de Inteligencia, la relevancia de su rol es tal que la permanencia de esta persona en el cargo y la resolución respecto de si eventualmente está incumpliendo las normas, en el fondo, asociadas al ejercicio del cargo, no puede estar radicado en una sola persona. No es lo mismo que un ministro, en este caso, o que un asesor. Creo que, en el fondo, es mejor tener algunos cuidados, ser prudente en esto, no estoy diciendo que no sea, o que sea necesariamente imprudente, que esto cuelgue solo del Presidente de la República, pero es un riesgo. Es un riesgo cuando la permanencia de esta persona en el cargo depende solo de un solo individuo. Obviamente, la responsabilidad final de sus decisiones va a pasar por el Presidente y es importante que eso se mantenga, pero tienen que haber algunas válvulas de escape, por llamarlo de cierta forma. Yo creo que es una válvula de escape razonable, que haya una acusación constitucional, un procedimiento especial de remoción. Yo, por lo menos, voy a ser favorable a eso. Y tal como decía, por su intermedio, el diputado Carter, si eventualmente esto tiene que resolverse en mixta, creo que es lo mejor, pero no creo que debiésemos ir por el fondo, desechar esta idea, al menos en esta etapa. Muchas gracias, Presidente. Propongo eliminar de la propuesta uno, que parece la que tiene un poco más de consenso. Dice, sin perjuicio de las causales de cesación en el cargo dispuesto en el artículo 10-3, el director podrá ser removido por la Corte Suprema a requerimiento de la Cámara de Diputados mediante acuerdo adoptado por simple mayoría y eliminar o a petición de 10 diputados. ¿Sí? ¿Diputado Lee? Lo que pasa es que yo seguiría leyendo el texto, porque además acá lo que se está abriendo es, incluso que estos 10 diputados o los que sean, porque ahí escuché que están proponiendo que sean más diputados, pero incluso dice, por mal comportamiento, o sea, ¿cuál es la definición de mal comportamiento? Por lo tanto, yo aquí quisiera... ¿Podemos eliminar también por mal comportamiento? Quisiera, 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 que Presidente, mire, voy más allá, quisiera adherir a lo que expuso el Ejecutivo. Acá todos estamos de acuerdo, por lo menos después de la larga discusión, en que esta es una autoridad de confianza del Presidente de la República. Todos estamos de acuerdo en que no puede ser una simple remoción por un capricho político. En el último tiempo, por lo menos desde que yo soy diputado, las acusaciones constitucionales, ninguna ha prosperado. Por lo tanto, el capricho político podrá ser inicial, pero en el objetivo final no prospera. Yo insisto que introducir al Poder Judicial acá me causa ruido, creo que es innecesario. Creo que hay que mantener el resguardo de la confianza del Presidente. Incluso encuentre innecesario que participe el Congreso, porque finalmente a quien pudiéramos acusar constitucionalmente, si la falta es grave de este director, es al Presidente. Pero si vamos a tener una válvula de escape, como por ahí se planteó, entonces hay que hacer la acusación constitucional. Pero introducir este elemento, la verdad que a mí me parece que es una propuesta que va en contra de lo que nosotros mismos hemos propuesto, que es evitar la politización. Es que, ahí, perdone que me tome la palabra el diputado, pero quiero entenderlo, porque me parece que es un contrasentido cuando la política es quien juzga finalmente el comportamiento. En este caso, que lo queremos despolitizar, luego quien tendría que sancionar no son órganos políticos, porque ahí está, de alguna forma, forzando la politización de la gestión para no ser acusable. ¿Me entiendes o no? Y luego, lo importante aquí es que un tribunal superior de la Nación, podemos discutir 100 años si es que lo hacen bien o lo hacen mal, pero un tribunal superior de la Nación, que no es un ente político, es quien está determinando si existen causales o no existen causales. Porque, como lo dice usted, en la presentación de una acusación constitucional, por mucho que existan causales, se falla políticamente. Y al fallarse políticamente no se cumple el objeto. Aquí lo que queremos es defender la institucionalidad. ¿No es cierto? Entonces, si yo soy gobierno y cuento con una mayoría parlamentaria, está en ambas cámaras, y el tipo lo está haciendo mal, aunque la minoría lo acuse políticamente, sabemos que no tiene ningún tipo de sanción posterior. Versus si lo trasladamos a un tribunal no político, y por cierto competente, como la Corte Suprema, con el Pleno, además, de la Corte Suprema, estamos defendiendo lo que usted mismo está señalando. ¿Me lo iré a explicar? Presidente, el problema es que ese proceso se inicia solamente con 10 diputados. O sea, ni siquiera hace falta la mayoría. Deja los 10 diputados fuera. Deja los 10 diputados fuera y vámonos a la simple... Yo estoy de acuerdo que 10 diputados no. O sea, yo creo que todos aquí estamos de acuerdo que tienen diputados no, ¿no? No, no. Por supuesto, puede ser una cuestión, ¿cierto? Por el presidente, con 10 diputados, ¿cómo voy a orientar más para identificar una... Obvio. Pero es un funcionario, pues. Pero discúlpeme, yo le voy a plantear... Déjeme plantearle... Déjeme plantearle lo siguiente. A ver, los CJ de las Fuerzas Armadas y de Orden, Fuerzas Armadas y de Orden que son apolíticas en Chile, tienen prohibición... Permítame, permítame completar. Tienen prohibición de actuar en política partidista. ¿De acuerdo? Los CJ son acusables constitucionalmente. Los generales son acusables constitucionalmente. Los jueces de la Corte Suprema son acusables constitucionalmente. Los jueces de corta apelaciones son acusables constitucionalmente. Todos son acusables constitucionalmente y nosotros estamos pasando ahora, o estamos pasando mucho más allá incluso de lo que pensó la Constitución de 1980. Estamos hablando de una Constitución bastante autoritaria en esta materia. ¿De acuerdo? Estamos pasando mucho más allá para entregarle una garantía a un funcionario que va a tener un poder inmenso. Y a mí me parece que eso es un riesgo que no corresponde. Yo... Nadie puede decir que yo esté entre los blandos en materia de seguridad. Pero tampoco estoy entre los blandos cuando se trata de lo que es el contrapeso de poderes y el control que se tiene que tener sobre los distintos órganos. La República no es un gobierno unipersonal. No lo es. Hay tres poderes del Estado que tienen que contrapesarse. Y en este caso específico, en el caso de la inteligencia, de la inteligencia civil hacia el interior de Chile, tienen que existir los contrapesos políticos e institucionales que correspondan para impedir que alguien se arranque con los tarros y terminemos, eso sí, en una situación en la cual nosotros tengamos que hacer implosionar al sistema con una acusación constitucional contra el presidente en el caso de que el director de inteligencia haga alguna barbaridad. Entonces, ese es el punto. La institucionalidad tiene que mantener sus contrapesos. Y nosotros no podemos crear una figura que esté más protegida, incluso que la de la comandante en jefe del Ejército o la Armada o un juez de la Corte Suprema. No corresponde. Presidente. Muchas gracias. Presidente. Sobre el punto. Sobre el punto. Sí. Gracias, presidente. No, primero los funcionarios no son apolíticos. La apolítica es una persona que se entiende de ella, ¿no? Y que, por tanto, no tiene, no está, digamos, niega la política finalmente. Así que, solamente para hacer, para corregir eso que se acaba de señalar. Lo segundo es que los jefes de inteligencia de las Fuerzas Armadas son personas de carrera. Son personas que hacen una carrera. Este es un funcionario que usted lo nombra y lo saca. ¿Ya? Porque si no nos vamos a ver, finalmente, después la identidad, ¿quién va a querer ser, pues? Si usted lo va a acusar constitucionalmente, otro, ¿quién va a querer ser? Entonces, ahí es claro, los técnicos, que justamente porque le hemos creado un perfil, etcétera, no puedo decir, yo me voy a meter en esta cuestión que, finalmente, lo único que me va a traer son problemas. Entonces, seguimos, si seguimos legislando con la sospecha permanente, obviamente vamos a crear una cuestión que es imposible después de poder llenar con funcionarios. Y justamente aquí lo que queremos es que hayan buenos funcionarios. Personas incluso que sean independientes a cualquier opción política, ¿no? Que lo pueden ser. Y personas que pueden ser ratificadas. Yo les di el ejemplo de lo que hizo Obama con su ministro de ofensa. Ministro de ofensa que tenía dos guerras en ese minuto, dos guerras. Y además tenía que desescalar una que era la guerra de Irak. Y Obama confirma. Y termina con él su periodo. Entonces, de eso se trata. Y era un funcionario. Estamos 40 minutos discutiendo lo mismo y yo creo que es momento de votar. No, es para nombrarlo y también para destituir. No son los requisitos, son cómo se procede una destitución si es que no pierde la confianza el presidente de la República, quien es quien lo nombró. Si pierde la confianza, sí. O rechazarla. Y si quiere la podemos votar por separado también, si no tengo ningún problema. O sea, podemos solucionar el problema también votándolo por separado. No hay drama. Yo por lo menos acojo la primera indicación, no la segunda, propuesta de nuestro asesor con dos modificaciones y que se las quiero presentar. Vamos a sacar a petición de 10 diputados y mal comportamiento. O sea, vale decir, sin perjuicio de las causales de cesación del cargo dispuesto en el artículo de Díaz Ter, el director podrá ser removido por la Corte Suprema a requerimiento de la Cámara de Diputados mediante acuerdo adoptado por simple mayoría. Eso significa... Sí. Simple mayoría coma por incumplimiento grave de sus deberes legales. Punto aparte. La Corte Suprema conocerá el asunto pleno especialmente convocado al efecto y bla, 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 bla. Y si no, tenemos que proceder a votar el texto original. Si alguien más quiere suscribir esta indicación, no tengo ningún problema que lo haga. ¿Se va a suscribir? ¿Se va a dar la vuelta? ¿Se quiere ir a la ley acá? ¿Sí? Sí, que... ¿Ah? Uno es ignorante a eso. ¿Por qué? Hay que partir de esa base. Todos somos ignorantes. ¿Qué pasa? Porque primero tiene que pasar por la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? No. No, yo estoy presentando sin que entre a la Cámara de Diputados. ¿Usted quiere agregar eso? Directo. No, porque estoy preguntando. O sea, perdón. ¿Estamos hablando de qué? ¿Del nombramiento o la destitución? De la destitución, porque el nombramiento... La destitución, como cualquier funcionario de confianza del presidente, una vez que pierde la confianza o termina su ciclo, que es por el periodo del presidente, porque en eso quedamos, no sé por la discusión anterior, hay causales que se le aplican que están en la Constitución y que están en el reglamento, o sea, perdón, en la ley, que dicen en relación con que lo puede determinar, obviamente, el presidente, porque perdió la confianza por aquella, o las puede hacer efectivas la Cámara de Diputados, por simple mayoría, a requerimiento hacia la Corte Suprema, que nombrará un ministro que investigará y votará a la Corte Suprema si hay o no hay causales reales para su destitución. Yo creo que no va a llegar nunca ahí, porque ante la amenaza, el presidente lo va a sacar. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. ¡Vamos a ver solo! ¡Vamos a ver solo! ¿Vamos a ver solo? Si mis argumentos fallan, tengo ocho. Presidente, 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 le voy a hacer una consulta mientras están firmando si las causales están expresas en la misma ley. Si el presidente incumple causales expresas de ley, ¿por qué nosotros no podemos acusar constitucionalmente al presidente? Sí, sí, pero lo podemos acusar, por supuesto que sí. Y entonces, ¿por qué? Las causales del presidente incluso son más amplias. Y ahora, bueno, pero acusarlo, no, tiene que haber una causal. La causal sería el incumplimiento del presidente a destituir al jefe de inteligencia en relación a determinadas... Perdón, perdón, che, que quita. No, se entiendo perfectamente, se entiendo perfectamente. Podemos acusar constitucionalmente al presidente. El tema es que dentro de las causales podría ser que no destituya al jefe de inteligencia en relación a las causales que esta ley establece. Y la pregunta es otra, la pregunta es, ¿por qué estamos haciendo, estableciendo un camino más engorroso para destituir a un jefe de inteligencia? Porque el acuerdo, al menos por la gente que está firmando la indicación, dice relación con que no queremos que sea juzgado políticamente y que sea juzgado lo más legalmente posible. Y te recuerdo que dentro de las causales del presidente de la República para ser acusado constitucionalmente es por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación. Y si esta cuestión no pasa por la seguridad de la nación, yo no... Evidente, está supermarcado. Muy bien. Sí. Señores, vamos a proceder a votar el artículo 9. Bien, presidente. Se ha... No, no. Se ha presentado... Se ha presentado una indicación. La indicación... Silencio, por favor. La indicación está suscrita... La indicación está suscrita por los señores Undurraga, Joanette Carter, de Ramentería, Beltrán, Sánchez y Becker, y las diputadas Carmen Herz y Erika Ñanco. Y reemplaza el artículo 9 contenido en la indicación del gobierno por la siguiente. Artículo 9. Inciso 1º. La dirección superior de la agencia corresponderá a un director que será designado por el presidente de la República. Inciso 2º, que es donde se suscitó el debate, dice... Sin perjuicio de las causales de cesación en el cargo dispuestas en el artículo 10-ter, el director podrá ser removido por la Corte Suprema a requerimiento de la Cámara de Diputados mediante acuerdo adoptado por simple mayoría por incumplimiento grave de sus deberes legales. Y luego los incisos 3º, 4º y 5º detallan el procedimiento que ya fue leído. Muy bien. Proceda a tomar la votación. Diputado Johannes Kaiser, ¿cómo vota? Voy a justificar mi voto, señor secretario. ¿Tiene 30 segundos para justificar? Bueno, tengo... ¿Tiene 30 segundos legales para justificar? Tengo derecho para justificar mi voto, ¿no? Ya, entonces voy a plantear lo siguiente. Creo que esta solución no es una solución que garantice la institucionalidad y garantice también el contrapeso entre los distintos poderes. Creo que una mayoría circunstancial puede impedir en el Congreso de que se pueda perseguir las responsabilidades de un jefe de inteligencia y que se transforme en un criminal. Y creo que eso es un peligro para la institucionalidad, especialmente considerando los actores que hoy en día tenemos en nuestro sistema político. Yo voto en contra, señor presidente. Estoy a favor de que haya la posibilidad de una acusación constitucional. O que sean menos los parlamentarios que presenten la acusación. Gracias. Menos. Muy bien. Diputado Becker. 30 segundos, secretario. A mí me parece que la posibilidad de que el Congreso, a través de una votación mayoría simple, pueda tener las facultades, yo creo que es una buena opción. Voto a favor. Diputado Carter. Presidente, creo que esto es un avance respecto a lo que teníamos antes. Creo que esto se va a solucionar definitivamente en la mixta. Pero creer de que el Congreso va a hacer el trabajo, si él no habla esto en estos últimos siete años. Decir que el Congreso es la solución y no confiar en la Corte. O sea, ¿qué diría la Corte de nosotros? Debe decir exactamente lo mismo. Acá hay un nivel de desconfianza, un nivel de odio incubado, que si no termina, vamos a terminar todos mal. Por favor, de verdad, piensen bien lo que están diciendo, piensen bien las declaraciones que están dando. Porque acá se está transformando en los últimos, y no, por favor, diputado Moreira, le pido que no se le arranquen... No se le arranque... Sin diálogo, sin diálogo, por favor. Espero que no se le arranque... 30 segundos le vanqueando el 5. Sí, diputado Moreira, espero que no suba el tono de voz. Ahora, a través del presidente. Presidente, presidente de medios. Espero que el diputado Moreira no suba el tono de voz. Creo que tenemos que llegar... Sin diálogo, por favor. Tenemos que llegar a un diálogo, precisamente. Y esa es la idea. No voy a seguir porque si no, el diputado Moreira... ¿Va a votar a favor o en contra? A favor. Diputado de Rementería. Más que justificar exclusivamente el voto, que voy a votar a favor. Que tratemos de que la discusión se ha dado de forma pacífica. Hemos podido hacer contrapunto y tratemos de llegar a consenso. De eso, y si no, saben que queda la instancia de la comisión mixta que se va a dar de este tema para corregir lo que tenga que corregir. Muchas gracias. Diputado Beltrán. Muchas gracias, señor secretario. Mire, en mi concepto, el director nacional de la ANI debería ser totalmente apolítico. Buscar la mejor persona que tenga todas las condiciones porque evidentemente el que va a ser va a tener una tremenda responsabilidad facultad. Por eso voy a votar en todo caso porque considero que 76 diputados es un número razonable, así que voto a favor de la vota. Gracias, presidente. Diputada Carmen Hertz. A favor, señor secretario. Diputado Joanet. Ya, presidente, 30 segundos. Apolítico, género a la política, que se desentiende ella, tendría que irse a la cabaña de ahí de en Rituró porque nosotros aquí en el Congreso no lo volvamos a decir, por favor. Segundo, yo creo que esto, por ningún motivo, esta solución se ha señalado, no garantiza la institucionalidad. O sea, me parece que es una cuestión, o sea, ¿de qué institucionalidad? O sea, una decisión, la designación finalmente del director de la NIC no va a garantizar la institucionalidad, por favor. Y segundo, o sea, si a cada funcionario le va a poner un tribunal de la Inquisición, nos estamos construyendo, yo diría, buena política pública y buen Estado. Naturalmente voy a votar a favor. Diputado Lee. Presidente, mire, solamente por técnica legislativa y para mostrar un poco de coherencia. Acá lo que se ha planteado es la necesidad de despolitizar. Y resulta que se le entrega a la Cámara de Diputados, que se elige en el mismo periodo que el presidente de la República, porque acá no se divide cada ocho años, sino que cada cuatro años, la posibilidad de acusar o no acusar constitucionalmente. Pasamos de diez diputados y dijimos que era muy poco, porque cualquier minoría circunstancial podría entonces iniciar un proceso que pudiera ser desgastante. Y nos pasamos al otro extremo, a la mayoría simple. ¿Por qué? Porque no se vea solamente como que necesitamos una amplia mayoría para poder acusar, sino que también se podría impedir. Es decir, si es que no existe esa mayoría, nadie podría iniciar este proceso de institución. Por lo tanto, creo que la solución, la verdad, me parece, más allá de un análisis político, poco lógica. Voto en contra. Diputado Moreira. Con todo el respeto que se merecen aquí los diputados, nadie tiene derecho a venir a descalificar por lo que piensa. Primero que nada. Lo digo por el diputado, por tu intermedio, presidente, Carter. Yo encuentro débil las causales y por lo tanto voy a votar en contra. Diputada Erika Ñanco. Me parece que los argumentos son suficientes para asegurar la institucionalidad y por supuesto, como lo hemos dicho en varias ocasiones, una comisión de Estado como lo es la Comisión de Defensa también debe asegurarse de que esa institucionalidad se respete. Por lo tanto, creo que esta indicación va en el camino correcto. Voto a favor. Diputado Sánchez. A favor, señor secretario. Presidente Undorraga. A favor. Se han obtenido nueve votos a favor y tres en contra. Se aprueba esta indicación. Por lo tanto, presidente, queda rechazada por ser incompatible la indicación que figura en la páginas 65 y 66, que es la que había presentado el Ejecutivo, que está individualizada como 44. Queda también rechazada por el mismo motivo la indicación que ayer presentaron para haber cambiado el inciso final de esa propuesta que se acaba de rechazar. Y también queda sustituido, por lo tanto, el numeral 7 del artículo único del texto aprobado por el Senado. Queda también rechazada por vía consecuencial la indicación 45, que figura en las páginas 66, 67 y 68, que había sido presentada por el diputado señor Brito. Con lo cual, estamos en condiciones de pasar, en la página 68, al artículo 9 bis. El artículo 9 bis se refiere al subdirector de la agencia. Dice la propuesta del gobierno. Artículo 9 bis. Existirá un subdirector de la agencia, quien dependerá del director y lo subrogará en caso de ausencia o impedimento, y además ejercerá las funciones de los liderales C, D y E del artículo 8 bis. El inciso segundo dice, el subdirector de la agencia será designado por el director previa a aprobación del ministro encargado del gobierno interior. Y sobre este artículo, ayer se presentó una indicación, suscrita por los señores Undurraga, la diputada Hertz, Becker, Carter, Kaiser, diputada Flores, de Armentería, Joanet, Saez y la diputada Erika Ñanco, para reemplazar en el inciso primero, respecto de la forma de ejercer las funciones, las funciones de los literales C, D y E del artículo 8 bis, por la frase, las funciones que determinen el reglamento que se dicte para dichos efectos. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Es que entendí ayer que también se había hablado de la forma en que se iba a nombrar al subdirector, ¿eso quedó zanjado a través tuyo? No, ya, conforme, gracias. Sobre el artículo 9 bis, ¿se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Sí, diputado Kaiser. El 9 bis completo que tiene dos incisos. El segundo inciso, dice, el subdirector de la agencia, será designado por el director, previa a aprobación del ministro encargado del gobierno interior. ¿Y ahí se presentó una indicación en relación a que se acaba de leer? No, no, no. Era otra indicación, señor presidente. Se presentó una indicación que modificaba los literales C, D y E, y decía que determina el reglamento que se dicte para dichos efectos. Mientras que la objeción que yo estoy levantando es que supuestamente esta agencia súper apolítica, y que va a estar compuesta solamente por gente súper técnica, para la designación del subdirector. Entonces, se requerirá del acuerdo del ministro encargado del gobierno interior. Lo cual se contradice... Hay solicitud de votación separada. Perfecto, muchas gracias. Ejecutivo, ¿algo sobre esta materia? Señor presidente, solamente señalar que es una indicación que tiene por objeto simplificar el tema de ciberseguridad en relación a esta parte de la historia. Entonces, procederemos a votar por separado el artículo 9 bis. Bueno, en realidad no necesitan indicación porque... No, 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 no. Vamos a votar separadamente los dos incisos. Los dos incisos, correcto. Pero con la indicación. Inciso primero, con la indicación. Inciso primero, con la indicación. Página 68, segundo bloque. Vamos a votar el artículo 9 bis con la indicación. Si se rechaza, se... Vamos a votar y posteriormente el segundo inciso del mismo. Bien, el presidente pone en votación, en primer término, el inciso primero del artículo 9 bis, conjuntamente con la indicación que reemplaza las funciones de los literales C, D y E del artículo 8 bis por las funciones que determinen el reglamento que se dicte para dichos efectos. Diputado Cácer, a favor, señor secretario. Diputado Becker, a favor, señor secretario. Diputado Carter, a favor, señor secretario. Diputado D. R. Mentería, a favor. Diputado Beltrán, a favor, señor secretario. Diputada Carmen Hertz, a favor, señor secretario. Diputado Joanet, a favor, señor secretario. Diputado Lee, a favor, señor secretario. Diputado Moreira, a favor, diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Sánchez. Señor secretario, a mí no me convence rebajar de rango legal a rango meramente reglamentario la definición de las facultades que tiene el subdirector de la agencia, así que yo me voy a abstener. Presidente Undurraga, a favor. Se han obtenido 11 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Aprobado. El inciso primero, con la indicación. Se ha solicitado votación separada para el inciso segundo. En votación el inciso segundo del artículo 9 bis. Diputado Kaiser. En razón de mantener la lógica del proyecto donde hemos sacado al Ministerio del Interior como un elemento de comando dentro de la ANIC, voto, en este caso sería en contra, ¿no? Sí. Para sacar esto de la norma. Muchísimas gracias. Diputado Becker. Sí, pese a que ayer se discutió a propósito de que la subdirección pudiera ser a propósito de que la subdirección no se lo haga. Yo voto en contra de este inciso, señor secretario. Diputado Carter. La votación al final, por favor, señor secretario. Diputado de Rementería. A favor. Diputado Beltrán. En contra, señor secretario. Diputada Carmen Hertz. Diputado Joanet. Diputado Joanet. En contra. Diputado Lee. En contra, señor secretario. Diputado Moreira. Diputado Eric Cañanco. En contra. Diputado Sánchez. En contra. Diputado Carter. En contra, señor secretario. Presidente Undurraga. En contra. Se ha obtenido un voto a favor, 11 en contra y ninguna abstención. Por lo tanto, el inciso segundo queda rechazado. Efectivamente lo acabamos de rechazar, pero finalmente quién va a nombrar al subdirector. Bueno, lo que tenemos que construir un acuerdo en relación a eso. Gracias, presidente. Lo dejo. Gracias, señor secretario. Gracias, señor secretario. Gracias, señor secretario. Gracias, señor secretario. Nos arrancamos a continuar los 18 minutos. Entonces... ¿Y usted? Diputado Kayser Ayer había estado conversando por su intervención con la asesora del gobierno respecto de la posibilidad de establecer como requisito para ser subdirector que este subdirector haya sido o sea miembro de carrera de la agencia de hecho creo que hemos llegado a un acuerdo en general de que esa podría ser una posibilidad especialmente si la institución ha de crecer hasta el tamaño que creemos necesario y en ese sentido tener una infraestructura también de personal que le permita al presidente de la república de entre los jefes de los distintos servicios que va a tener esta institución elegir entonces a un subdirector lo cual también le haría al director exactamente la tarea más sencilla y mantendría lo que es la cultura organizacional y doctrina de la organización un momento, un momento, un momento es que no estamos echando el raro él pidió la opinión pero es que está bien pero primero pongámonos de acuerdo quién lo nombra y después le damos las atribuciones o sea porque aquí no ha quedado claro quién lo va a nombrar y después vemos cuáles son las condiciones para ser nombrados pero pongámonos de acuerdo primero en esto y después entramos a ese otro debate siendo una a ver es que por eso por eso voy en esta dirección porque siendo todos estos nombramientos nombramientos como es el gesto son nombramientos de parte del presidente de la república son funcionarios que dependen directamente del presidente de la república entonces lo lógico es que el subdirector sea también nombrado por el presidente de la república ahora ya pero es que si es que se mantiene si es que se mantiene la lógica de que sea un funcionario nosotros vamos a rechazar que el subdirector lo nombrara el ministerio el ministerio encargado del gobierno exterior luego tenemos que ver cómo solucionamos quién lo nombra y después en los articulados siguientes serán las condiciones para el tema habría acuerdo de generar alguna indicación señalando que el subdirector es nombrado también por el presidente de la república ¿hay alguien que piense en contra en relación a aquello? ¿no? o sea ¿podríamos construir inmediatamente una indicación que dice el señor subdirector es nombrado o existe ya una? no, no estoy hablando de los requisitos estoy hablando ¿quién lo nombra? señor presidente habría que incorporar en el artículo 9 bis ahí entiendo que hay unanimidad para reabrir el debate incorporar un inciso segundo que diga que el subdirector de la agencia será designado por el presidente de la república eso es exactamente es que para seguir es que puede tener los requisitos los diputados que quieran suscribir esta indicación está a disposición está a disposición ok ¿se somete entonces a votación? en votación entonces la indicación para incorporar un inciso segundo en el artículo 9 bis que diga el subdirector de la agencia será designado por el presidente de la república diputado Kaiser a favor señor secretario diputado Becker a favor señor secretario diputado Carter la tengo diputado de rementería a favor diputado Beltrán a favor señor secretario diputada Carmen Hertz a favor secretario diputado Joanet a favor diputado Lee a favor secretario diputado Moreira a favor diputado Erica Ñanco a favor señor secretario diputado Sánchez a favor presidente Undurraga a favor son 11 votos a favor ninguno en contra y una abstención queda aprobado entendiendo que con el mismo coro se dio el acuerdo para reabrir el debate sobre este artículo muy bien entonces pasamos al artículo 10 página 69 69 el artículo 10 en la ley vigente hay un artículo 10 que dice que las funciones del director de la agencia son de dedicación exclusiva e incompatibles con todo otro empleo remunerado con fondos públicos o privados salvo las labores docentes o de investigación sean o no remuneradas que se presten a universidades o instituciones de enseñanza hasta por un máximo de seis horas semanales el senado le introdujo una modificación consistente en sustituirlo y se ha presentado por parte del gobierno una indicación que está en la página 69 para reemplazar también íntegramente el texto de dicho artículo por el siguiente artículo 10 el desempeño de las labores del director o subdirector será de dedicación exclusiva y será incompatible con todo cargo o servicio sea o no remunerado que se preste en el sector privado el cargo de director o subdirector será también incompatible con todo otro empleo o servicio retribuido con fondos fiscales o municipales y con las funciones remuneradas o no de consejero director o trabajador de instituciones fiscales semifiscales organismos autónomos nacionales o extranjeros empresas del estado y en general de todo servicio público creado por ley como asimismo de empresas sociedades o entidades públicas o privadas en que el estado sus empresas sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción o en las mismas condiciones representación o participación una vez designado el director o subdirector deberá efectuar la declaración de patrimonio e intereses a que se refiere la ley 20.880 sobre prioridad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses este artículo ha sido objeto de una indicación de la ley 20.880 de los señores de la ley 20.880 de la ley 20.880 de la ley 20.880 El subdirector deberá efectuar su declaración anualmente. Diputado Cácer, diputado Ionet, diputado Cácer, yo sé qué están pidiendo. Gracias. Gracias, señor presidente. La redacción de la indicación dice el desempeño de las labores de director y de subdirector será una dedicación exclusiva y será incompatible con todo cargo o servicio, sea o no remunerado que se preste el sector privado. ¿Por qué no ponerle simplemente en el sector privado o público? Y nos ahorramos la mitad, le ahorramos entonces a los bosques del sur de Chile dos árboles menos, por lo menos en papel para la ley. Porque el resto tenemos aquí en la práctica, la idea es que sea dedicación exclusiva. Entonces, sea o no remunerado que se preste el sector privado o público, punto. Y nos ahorramos el resto del texto. Cuanto menos el acápice... Es que cuando tú especificas... Lo que pasa es que... Es que es privado. Perdón, yo creo que hay una cosa que tiene que... que me la hace ver el secretario. Sí. No es el director o subdirector, es el director y subdirector. Y él, sí. No sé si es él o ella. Serán de dedicación. Y el cargo de director o subdirector serán también incompatibles, no. Y habría que reemplazarlo en la indicación. El O por I. El O por I. Porque si no, la cosa no resulta. Ahora, ¿hay algo aquí que te sobre? Bueno, es que yo le daría... Efectivamente, modificaría, señor presidente, la redacción del artículo 10. Es decir, que dice... El desempeño de las labores del director y del subdirector serán de dedicación exclusiva y serán incompatibles con todo cargo o servicio, sea o no remunerado, que se preste en el sector privado o público. ¿Por qué pongo el público? Porque aquí tenemos un listado taxativo. Y en la ley, normalmente, cuando a uno se le olvida alguna cosa... O sea, si no tenemos todo lo que abarca el sector público, aquí descrito en el listado, entonces, efectivamente, podría enganchar ahí. No sé hasta qué punto puede haber... Pero cuando dice, en general, de todo servicio público creado por la ley, está todo. O sea, o no remunerado que se preste al sector público o privado. Punto. Y se acabó. Ejecutivo. Perdón, ¿el ejecutivo qué expliqué? ¿El ejecutivo? Y después le voy a dar la palabra a la diputada. Presidente, por su intermedio, quería solo precisar que este artículo también se recoge de lo que ya quedó para la secretaría. Ok. Listo. Diputado Yoné y diputado Eger. No, yo... Es que, a ver, entonces vamos a dejar al director y subdirector, que no va a poder ser, por ejemplo, miembro del directorio de la ONG... De ni una, de ni una, de ni una, de nada, de nada. No va a poder ser vicepresidente del colegio. De ni una, ni hogar de Cristo, ni la iglesia católica, ni de ninguna cosa. Nada. Obvio. Y por último... Cruz Roja, Teletón, nada. Lamentablemente, y lamentablemente no se pueden ahorrar los dos árboles. En el sur, ya están todos quemados, quiero decir. No sé lo que está diciendo, por favor. A propósito de lo que decía el diputado Caixa. Disculpe, no, no, no. La conversación es para acá, ¿ya? No, no, no. No entendí, tampoco. Los éxos después de las 12, por favor. Vamos, vamos entonces a... El diputado Eger, perdón. Muchas gracias, presidente. Muy breve. A mí me parece que le encuentro razón al diputado Caixa en cuanto a que dice privado y público y estaría todo abarcado. Pero yo sugiero que se mantenga la siguiente párrafo, aunque tengamos que gastar un poco más de árboles, pero que quede claro que estas dos personas tienen funciones exclusivas y específicas y que no se enreden después con que la plata me llegó por otro lado y otra cosa. Entonces, yo creo que en este caso lo que abunda no daña, presidente. Entonces, procederemos a votar la indicación del Ejecutivo con las indicaciones propuestas. Quedaría exactamente igual como está leído y agregado un punto aparte. El inciso primero queda, tal como se leyó, cambiando la conjunción O por I, y el inciso final se reemplaza por que el director debe efectuar la declaración de patrimonio cada seis meses y el subdirector cada un año. Ok. En votación. En votación. Pues, diputado Caixa. Entender la votación. El artículo 10 queda con pequeñas correcciones como está originalmente en el texto. ¿Eso es correcto? No sé. Correcto. Gracias. Ok. Abstención, señor presidente. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Hugo Carter. A favor, señor secretario. Diputado de Rementería. A favor. Diputado Beltrán. A favor, señor secretario. Diputado Carmen Gertz. A favor, señor secretario. Diputado Joanet. A favor. Diputado Lin. A favor, secretario. Diputado Moreira. A favor. Diputado Ari Cañanco. A favor, señor secretario. Diputado Sánchez. A favor. Presidente Andorraga. A favor. A favor. Han obtenido 11 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Por lo tanto, el artículo 10 se aprueba conjuntamente con la indicación y el cambio de técnica legislativa que se había tomado. Perfecto. Se cae la indicación 47, ¿no? Es 64. Por lo tanto, claro, por el fin compatible, la indicación 47 se cae. Tampoco rige la petición de votación separada que había formulado el señor Kaiser. Y la 47.1 no es contradictoria con lo aprobado. No. Bueno, la indicación 47.1 de mi autoría señala que el personal de la agencia no podrá tener afiliación política alguna en los 36 meses previos a su nombramiento. ¿La mantiene? Yo la mantengo. Sí. ¿Puedo hacer un... ¿Pero encantado? A ver. Falta dos minutos. En un principio habíamos llegado, primero, con el Ejecutivo en la mesa técnica, de que, primero que nada, el director tenía que estar cuatro años antes y después que no estuviera indiscutido en lo que es lo partidista, se bajó a dos. Y acá se le pide al funcionario que sean 36 meses, que es mucho mayor que los 24 meses, que... Pero menor de los 48. No, yo soy partidario de 48. ¿Dónde te voy a encontrar pescado? Pero al director. Al director. Estamos hablando de los funcionarios. Personal. Sí. Estamos hablando de personal. Está bien. Ya. 36 y cambiémoslo a 36 también el director. Pero eso viene después. Ya. Ya. En votación. ¿Habría unanimidad para aprobar esta? ¿Esto? ¿Esto? La indicación 47.1. ¿Cómo está resta? ¿Sí? En el comparado. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Listo. Aprobar entonces por unanimidad. Y... Y ahí estamos... Estaríamos estando, estaríamos estando, estaríamos estando porque son... Falta un minuto para las dos. ¿Hay más en la tarde? ¿Ah? Espero que no. Por haberse cumplido el objetivo de la función, de la sesión. Ahora mismo se levanta. Gracias. 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 Gracias.